qué onda familia cómo está muy buenos días este es tu canal la nueva revolución del salvador nos vemos este 3 de septiembre en san francisco california y el 9 de septiembre nos estamos viendo en los ángeles california ahora sí mi brother como han estado bueno el terremoto que está causando edgardo mulatto al descubrirse que ha engavetado la ley de vigilantes al descubrirse también que él está a toda costa defendiendo a los grandes empresarios que eran dueños de arena y que ahora pues al parecer están siendo dueños de otra clase de diputados porque emigran realmente aquel que crea que los financiistas de arena han dejado de pagar a los partidos políticos por favor pues debe de ser o muy ingenuo o muy estúpido esos patrocinadores a un lado debieron de haber emigrado y bueno y escuche usted esto se camina como pato tiene pico de pato ya seco es un pato ha ido más 24 entonces bueno vamos a ver ahora a al señor giovanni galeas giovanni galeas que dice análisis análisis a veces acertados a veces no a veces muy fanáticos y enfermizos como este mercenario de walter araujo y de romeo lemus pero en este caso ha hecho algo bastante sensato vamos a escuchar qué es lo que ha dicho vigilante eso mismo provocó un problema con el diputado aguerbach que acusó directamente a la bancada hacia al a la comisión de trabajo y al diputado mulatto y se armó todo un gran problema por eso él está hablando cuando también romeo aguerbach le dijo al guardo mulatto que se pusiera a trabajar porque realmente oiga te lo dice el pueblo te lo dicen los vigilantes y un diputado de gana romeo aguerbach le dijo al guardo mulatto que se pusiera a trabajar sobre la ley de vigilantes y sabe que ni un pinche diputado de nuevas ideas tiene los huevos para representar a los vigilantes y decirle al guardo mulatto mulatto ponete a trabajar en esa ley nadie nadie o sea ni la alexia que es la amiguis tampoco le dice nada a su amiguis que se ponga a trabajar no le está costando mucho y puede que le haga mucho daño a nuevas ideas en tanto la gente puede ser sabia y no votar por el guardo mulatto que básicamente él entró también por residuo igual que la de vamos pero escuchen lo que le dice en este caso baleas bueno ahora se sigue diciendo y tiene éxito hasta ahorita porque yo creo que el diputado mulatto debería si me está escuchando le mando un saludo por cierto muy cariñoso muy afectuoso sabe que cuenta conmigo debería el diputado mulatto ser más persistente en comunicación más explícito sin no necesite estarse peleando con nadie mucho menos con los vigilantes no el reto tanto de la bancada asian como de este gobierno del partido y de todo el movimiento nuevas ideas y de todo el pueblo es mejorar las condiciones generales de los trabajadores de todos para eso hay que hacer las cosas con buena letra y despacio o despacio y con buena letra eso está haciendo la bancada asian todo lo otro que se está diciendo eso es lo que llaman fuego amigo eso viene de enemigos encubiertos que hay y porque yo digo con tanta certeza que hay enemigos encubiertos bueno al hombre que más queremos en el salvador al ciudadano que más apreciamos al que todos tenemos confianza cariño y respeto que se llaman ahí bukele que es el presidente de la república fue el que nos lo dijo caballos de troya un nombre y apellido caballos de troya gente que está adentro pero que está adentro porque quiere hacer daño desde adentro a eso es lo que se le llama fuego amigo por eso yo quería hablar del caso del diputado mulatto y lo insto y vamos a y a sus compañeros y de que sin timidez con todo vigor defiendan su posición y el trabajo que se desarrolló esos 24 meses lanzamos la invitación para el diputado edgardo mulatto para que nos acompañe y poder platicar sobre ello en ese proceso interno en donde nueva ciudad va a donde el gato mulatto dice que ya ganó pero bueno giovanni galeas la verdad es que le digo hace un buen análisis pero de todas maneras como son bien fanáticos sus sus análisis pues queda a medias la verdad bueno a las personas que son piensan independientemente y tienen su propia manera de sacar análisis bien pero claro hay otros que les gusta que piensen por él y después sólo repetir lo que dijo otro pero en este caso giovanni galeas realmente se hace el desentendido él sabe que el caballo de troya es el gardo mulatto es todo no hay que buscar en otro lado describió bien primero quieren hacer daño en el partido están dentro de él están desde adentro y están haciendo daño el gardo mulatto a la manera que él tiene de estar ignorando lo que los vigilantes le dicen lo que le está diciendo la gente en twitter lo que le dicen en las calles se lo estamos diciendo bueno en este caso que soy el único que soy el único ciudadano que ocupa la plataforma de youtube para ser independiente se lo está diciendo también y llevo mucho se lo ha dicho el ministro castro y le vale chonga es que él prefiere sacrificarse con tal de mantener bien a sus patrones los dueños de seguridad ahora bien por otro lado fíjese usted lo mismo le pasó a me hizo me hizo no está en la cárcel ahora porque por andar defendiendo a sus patrones mulatto le puede esperar la cárcel también si sigue con ese fanatismo de arena de estarle sirviendo a los poderes fácticos ahí va a terminar en seco o compañero de mason así que pues ahí se lo está diciendo un un chero de ustedes giovanni galea le dice da explicaciones de si ponete a trabajar pero bueno vamos a ver qué es lo que ha pasado qué es lo que va a pasar muchas gracias por todo hasta pronto yo ya sé yo ya sé la tontera con la que van a salir los diputados es nosotros nos permitimos que nos impongan en que agendas personales nosotros sabemos dónde llega cada vez que alguien les reclama algo que no están haciendo la nueva excusa es nadie nos va a imponer intereses personales ni su propia agenda eso es lo mismo antes era lo mismo de siempre nos atacan después era la oposición mezquina y no sé qué cada vez sacan un cliché nuevo cada verano con cada estación del mes un cliché nuevo hoy es ese usted le reclama algo no vamos a permitir que nos impongan en gendas personales fíjese usted que eso van a salir diciendo muchas gracias brother hasta pronto